Bueno, todos los lentes intraoculares especiales o premium que hay en el mercado sin duda son todos muy buenos. Cuando un paciente viene preguntando y con alguna sugerencia especial de cómo quiere quedar después de una cirugía de catarata, yo normalmente le informo al paciente de todas las opciones que hay de lentes intraoculares. A esta paciente en particular se le informó de un lente de última generación, de última tecnología, que es el lente trifocal de SAIS. La paciente estuvo de acuerdo en poner ese lente. Yo le conté que era el primer lente intraocular de esta marca, de este tipo de lente que iba a poner en Bogotá y estuvo de acuerdo. ¿Qué es el lente intraculares premium? Y al principio no necesariamente una visión perfecta de cerca en todas las distancias. Al existir el lente multifocal y el lente trifocal, uno le explica muy bien a los pacientes que no necesariamente tienen que quedar con una visión perfecta, simplemente que les va a ayudar a vivir mucho mejor, que les va a facilitar la vida y de esta forma ellos verán si toman la decisión de ponerse el lente o no. Bueno, este es un lente que yo estaba que lo ponía desde hace por lo menos un año, año y medio que empezó a salir en Europa porque sobre todo está hecho donde los bordes, los bordes del trifocal están realizados con una muy alta calidad, como está uno acostumbrado con los lentes AIS de toda la subida de calidad monumental desde hace muchos años, pero sobre todo es que los lentes, los bordes de los lentes están hechos de tal forma de que no produzcan molestias a la refracción y a los destellos de luz de los carros o del sol, entonces por eso es un lente trifocal que es muy, muy, de muy alta tecnología. Básicamente las ventajas de este lente es que tiene muy buena visión en las tres distancias, en distancia de lejos, en distancia intermedia, en distancia de cerca, sobre todo en este lente la distancia intermedia es la que es importante y la que los pacientes con los lentes multifocales se quejan, de que tienen solamente una buena distancia de lejos y una buena visión de cerca y hay una distancia intermedia que no es buena. Bueno, en primer lugar, pues yo nunca quise ser el primero en implantar el lente intraocular trifocal, simplemente los pacientes por costes del destino al informarle ese tipo de lente que había llegado al país se lo quiso poner. Es una decisión del paciente, es una decisión muy personal de un paciente, además de que tiene que pagar un costo alto por el lente, pero es un costo adecuado para todos sus beneficios también. Los lentes multifocales, trifocales y en general todos los lentes premium, son cirugías que se deben realizar sin ningún tipo de error, son cirugías perfectas, son cirugías donde el lente tiene que quedar muy bien puesto, muy bien centrado, aunque este lente trifocal es un lente que se centra solo, porque es un lente de plato y es un lente muy fácil de acomodar durante la cirugía. Es un lente flexible, además ya lo noté, es un lente muy fácil de poner, sin embargo son lentes como cualquier lente premium que se necesita que la cirugía esté perfecta y la cápsula anterior y posterior esté perfecta también. ¡Gracias!